Saludos cordiales. A menos de un mes de la realización de la conferencia Hábitat 3, es muy importante ampliar la reflexión y participación de todos los sectores de la sociedad en la discusión del futuro de nuestras ciudades. Uno de los principales aspectos discutido en la formulación de la nueva agenda urbana es la vivienda. Se trata de una condición indispensable para el desarrollo de la vida de las personas y sus familias. Por eso el acceso a una vivienda digna es considerado como un derecho básico en más de 100 países del mundo. Lamentablemente en la actualidad esto no se cumple. 880 millones de personas ocupan viviendas inadecuadas y se prevé que para el año 2030 esta cifra llegue hasta 2 mil millones de personas. En el caso del Ecuador, los aproximadamente 2 millones 800 mil hogares que ocupan sus respectivas viviendas, más de 350 mil están en muy mal estado y son irrecuperables, es decir el 12,5%. Esto se conoce como déficit cuantitativo. A eso habría que añadirse la vivienda en condiciones de precariedad que superan 700 mil y considerar además que cada año se forman miles de nuevos hogares que demandan vivienda. Con semejante problemática, sólo un fuerte compromiso y voluntad política de los estados permitirá reducir el déficit habitacional vigente. Es por eso urgente impulsar políticas de vivienda basadas en algunos principios. Primero, entender la vivienda como un derecho y no como una mercancía. La vivienda vista como un bien mercantil ha generado paradojas y situaciones absurdas, como la existencia de cientos de miles de personas sin vivienda y de cientos de miles sin viviendas sin personas. Esto provocado por la codicia inmobiliaria y por la crisis hipotecaria. Segundo, la construcción de vivienda debe estar inscrita en la producción general de la ciudad, inserta y articulada al tejido urbano y su ubicación debe garantizar el acceso a servicios básicos y sociales, incluyendo la movilidad. Tercero, la vivienda debe ser digna, inclusiva y asequible. Debe tener condiciones adecuadas, debe ser pensada en todos los sectores de la sociedad, particularmente en los sectores más vulnerables y su costo debe estar acorde con el ingreso de las familias. Cuarto, la vivienda no necesariamente debe ser propia. En muchos países se ha construido vivienda pública para arrendamiento que permite alcanzar una oferta adecuada y reducir los precios de los alquileres y de vivienda nueva. En quinto lugar, incorporar al sector público, a las constructoras y a las formas asociativas como las cooperativas en la producción de vivienda. La construcción de vivienda constituye una importante actividad que dinamiza las economías locales y la generación de empleo. Se ha comprobado que en muchos casos es más conveniente otorgar subsidios públicos para lograr y garantizar condiciones adecuadas y vivienda digna antes que asumir los costos de los pasivos de asentamientos precarios. La nueva agenda urbana debe impulsar la adopción de políticas de vivienda que cumplan estos principios y definir mecanismos concretos para alcanzar vivienda digna para todos los habitantes. Este constituye otro de los desafíos para Hábitat 3. Hasta la próxima.